Después de protagonizar la película No se aceptan devoluciones, la actriz mexicana Loreto Peralta afirma que ha sido muy selectiva en sus proyectos, ya que busca participar en cintas que le ayuden a crecer como artista. Después de No se aceptan devoluciones, esa película me abrió muchísimas puertas y me llegaron muchos proyectos, pero la verdad es que yo no quería hacer un proyecto nada más porque sí, quería hacer un proyecto que de verdad me ayudara a mi carrera. Por ello, cuando la invitaron a participar en el filme La Sirenita, que se estrena el 7 de septiembre en los cines mexicanos, no dudó en hacerlo y ahora está orgullosa del resultado. Por eso después de la de No se aceptan devoluciones, pues la verdad es que me tardé como mucho en sacar otro proyecto, pero fue porque queríamos encontrar así una historia bonita, familiar, entonces pues claro, La Sirenita estaba perfecta. Y entonces cuando nos llegó La Sirenita, y afortunadamente unos de la producción de la película sabían quién era después de la de No se aceptan devoluciones. Entonces, pues como me ofrecieron este proyecto, pues me emocioné muchísimo, fue un sueño hecho realidad. Y como este es un proyecto americano, pues fue una experiencia completamente diferente e inolvidable. Pero aprendí muchísimas cosas de este proyecto y además, pues traté cosas nuevas, como por ejemplo, nunca había hecho una película que solamente era en inglés. Actualmente vive y estudia en México, sin embargo, le gustaría dirigir, en un futuro, su carrera tanto en este país como en la Unión Americana. Creo que estaría como haciendo igual proyectos como mexicanos y americanos, o sea, tenía una carrera en los dos lugares. Y además, o sea, pues yo espero en el futuro seguir haciéndolo de la actuación porque pues es mi pasión. A mí lo que más me encanta hacer es el cine. O sea, claro que como las series me interesan así, el teatro también es algo que me interesa, pero ahorita lo que más me encanta hacer es el cine. Con información de Armando Péreda, Notimex. ¡Gracias!